Para el profesor Henry Amorocho, académico de la Universidad del Rosario, el crecimiento de Colombia en 2024 rondará el 1%, la tasa de interés del Banco de la República se moverá entre 8.7 y 9%, la inflación se ubicará entre 5.7 y 6% este año y el dólar se moverá entre los 3.800 y los 3.850 pesos. El académico indicó que por ahora Colombia no caerá en recesión económica. Colombia no va a tener recesión. Ni va a haber recesión en el mundo entero. Lo que va a haber es desaceleración económica. Y esa desaceleración económica se está sintiendo fuertemente en este momento en Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!